Buenas tardes, bienvenidos al sorteo El Sinuano, sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 25 de mayo del año 2024. Es momento de hacer realidad tus sueños con Baloto Revancha. Juega tus números favoritos en los puntos de venta récord. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos la transmisión del sorteo 12.117, el número ganador de la noche de ayer 1689. Esta tarde nos acompañan las delegadas del sorteo El Sinuano, Sheila León, de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Para tus giros locales y nacionales, supergiros, encuéntralos en los puntos de venta récord y en más de 20.000 puntos en todo el país. El número 8, primera balota. El número 5, segunda balota. El número 1 en la tercera balota. El número 7 en la cuarta balota. Repito los números. 8, 5, 1, 7. 85-17 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 85-17. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde.